Muy buenas, os voy a contar una cosa muy graciosa y es que este vídeo ya lo he grabado graciosísima y no están los archivos de después, después de todo el día no están, la monda chica, la monda yo me parto, mira que gracia que me hace Muy buenas y bienvenidos un vídeo más al canal que blanco está todo, como llevo la camiseta blanca esto es todo como muy blanco hoy os voy a poner a prueba la nueva base de Fenty Beauty Hidratante, super guay, super mona y básicamente lo que dice la marca de ella es que es una base con alta cobertura, larga duración pero hidratante no habla de una base luminosa o que aporte luz, sino habla de una base hidratante para pieles secas así que no podemos esperar de ella que sea como super glow y super luminosa sino que tenga larga duración, alta cobertura, media alta cobertura, modulable y hidratante que no reseque la piel y que notes como una piel así como, pues bonita voy a empezar poniéndome una prebase voy a usar la de Tarte, básicamente porque la de Fenty Hidratante que me gusta mucho la tengo ya en NFSR para la boda que sí, cuando ya estáis viendo esto ya está de casa, chicos está fuerte me quedan exactamente cuatro días el momento que estoy grabando esto muy fuerte Fenty tiene una base hidratante, también ha sacado una nueva base hidratante una prebase, perdón hidratante que la verdad es una pasada me encanta y me gusta un montón si no lo habéis visto, ya os puse a prueba la otra base de Fenty la base mate junto con su prebase mate, etcétera y os la dejo por aquí, si no lo habéis visto, en la esquinita es una base que me encanta me encanta tanto, 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 tanto que es la que tengo guardada en el neceser para la boda después de hacer varias pruebas diferentes pruebas de base para la piel es la que más me ha gustado eso sí mezcándola con un pequeño pelín de aceitito y con la prebase hidratante, que no es con la que la probé me gusta muchísimo así que superar esa base va a ser complicado pero esta afirma ser, pues, super mega hidratante me han enviado tres tonos que son el 180, 150 y 200 de estos tres el 150 yo uso un poco más yo suelo usar la 210 y me han enviado estos muy claritos no sé por qué, porque la otra también me la enviaron ellos pero bueno voy a usar la 150, que es la que veo neutra porque esta es como con un subtono más amarillo y esta es más rosada y a mí me gustan más como quedan las neutras le cojo un espejo uy, va es que suele estar bien tener un espejo para maquillarse y esas cosas viene en un tubito así de plástico con tapa bueno, soy yo es que se me resbalan las manos, vale porque de la prebase y eso 32 mililitros viene con un BAMP que iba a aplicar en la mano porque tampoco tengo mi vasito ya aquí es que como este yo lo había grabado y esta semana no grababa nada porque yo lo había dejado todo grabado y preparado la semana pasada pero bueno, la vida es así bueno, me va a quedar clarita pero eso luego ya lo ajusto un poco con el bronceador porque es que no tengo más tonos son los tonos que me han mandado y no tengo más tonos no me queda tan clara, eh lo que pasa es que a mí me gusta que me quede más igual al resto del cuerpo no a la cara solo tiene una cobertura bastante alta os voy a decir una cosa que creo que no os he dicho otras veces y es que no me gusta aplicar cuando cojo producto de la mano o de donde sea no me gusta según cojo producto aplicarlo en la nariz sino que en la nariz me gusta aplicar producto que queda sobrante en la brocha en la esponja porque es una piel que debajo tiene cartílago aparte de mi nariz también lleva ácido el arónico debajo entonces la textura de la piel es diferente al resto del rostro y es una piel en la que se nota más cuando hay exceso de producto entonces me gusta aplicar muy poquito producto por eso digo que no es el producto que acabo de coger sino cuando ya es los restos que quedan en la esponja es que tenéis perros y gatos sabréis esto pero es que es hoy me da mucha rabia cuando me estoy maquillando y se me queda pegado un pelo de jean por ahí por toda la cara que es que aparecen por todos lados que hay gente que es como que le da mucho asco pero es que chicos es lo que hay cuando tienes un perro o un gato pues los pelos están por todos lados efectivamente me queda clara me voy a aplicar no sé muy bien cuál creo que me voy a poner su propio corrector no mira voy a usar el de Jeffree Star que me gusta porque tengo la ojera bastante voy a meter estos dos tonos que tengo que es el C14 y el C10 no atino con los tonos de este corrector la verdad los pedí hace un montón de tiempo y en las fotos que veo de los tonos me parece que me van a quedar bien que van a ser un pelín más oscuritos de lo que ahora son lo que son realmente pero no, no termino yo de cogerles el truquillo para que sea el tono que tiene que ser antes de seguir así con este trozo de ojera sin maquillar bien os voy a decir que paréis el vídeo vayáis a los comentarios y me digáis porque me ha llegado la nueva base también de Kat Von D y es una base que es como efecto piel super mega natural que para lo que es Kat Von D es bastante curioso y para ver si queréis que la ponga también a prueba como esta como la otra de Fenty o las que he puesto a prueba anteriormente así que ir a los comentarios y decirme si no no queremos saber que tal la base de Kat Von D a mí me resulta me resulta bastante interesante porque es diferencia a todo lo que ha tenido la marca en cuanto a rostro vale os he dicho que tengo la nueva base de Kat Von D pero es que me han llegado hoy otras dos bases nuevas es como la temporada de las bases me ha llegado una nueva la nueva base de Zoeva que ha sacado una base de maquillaje y la nueva base de Charlotte Tilbury entonces decirme de las tres Kat Von D Zoeva o Charlotte Tilbury cuál queréis que pruebe primero voy a probar todas pero decirme cuál es la que más os llama la atención para que así yo vea cuál es la más interesante y la hago primero vale venga en los comentarios vamos en serio que es que no cuesta nada tú vete un momento en los comentarios y me lo pones en un momentito y ya está venga anda que seguimos con el vídeo es que como ya llevo las tensiones de pestañas no quería yo ponerme maquillaje en los ojos porque cuanto menos te tengas que maquillar o sea de hecho esta semana no me iba a maquillar directamente pero como pues no se grabó pues tengo estos polvos de Too Faced los Born This Way que nunca los he probado la verdad me los dio a un evento hace unos meses y no los he probado entonces voy a probarlos hoy yo solo sello algunas zonas del resto porque el resto lo hago con el resto de maquillaje en polvo voy a dejaros el resto de este trocito que me termine de maquillar en cámara rápida y ahora os vuelvo a ver y os cuento que tal se han trabajado con los productos y esas cosillas y a las bueno pues ya está ya tengo el maquillaje listo la verdad es que los productos han trabajado bastante bien es un maquillaje muy sencillo porque no me maquillo en los ojos por eso doy un poco más de potencia en los labios por cierto el tono de labios que seguramente ya lo vais a querer saber es el tono hey belleza de los labiales feminine liquid lipstick de muller os dejo el enlace en la cajita de info como todo lo demás y este es el maquillaje que me he hecho muy sencillito productos como siempre en crema y fijados con productos en polvo encima que es lo que hago siempre y fijado con un spray fijador todo ello ahora no sé por qué pero como que veo muy evidente la base en general no sé aparte que me queda muy clara me veo un poco rara es como que la base la veo muy por encima como por encima de la piel como que no se ha terminado de integrar y de fundir ahí bien no sé es una sensación rara puede que se me pase a lo largo del día pero bueno os voy a ir contando voy a ver qué tal a lo largo del día y os cuento ¿vale? nada en unos segunditos por los otros unas horas para mí os vuelvo a ver chao bueno han pasado 10 horas y media desde que me he puesto la base que quedan las gafas que no se me las dejo apuestas no me ha gustado nada o sea muchísimo brillo durante todo el día pero no es un brillo de este satinado es como una grasa pero cuando te acercas al espejo lo que ves es como que lo que brilla es la base que está como moviéndose encima de la piel es que es una sensación y un efecto feísimo no me ha pasado nunca con ninguna base o sea porque por ejemplo tengo bases más luminosas como la de Charlotte Tilbury esta que es de este mismo formato ¿vale? este es el iluminador el Wonder Glow pues la Wonder no sé cómo se llama es que no me acuerdo ahora pero vamos la base de Charlotte Tilbury que es así esa es muy luminosa es muy transparente deja la piel muy bonita y tienes un brillo de luz de iluminación en la piel al cabo de las horas si tu piel es grasa las zonas más grasas van a tener ese brillo de grasa pero es que esto es hasta por las partes más secas y como es eso es como que si me acerco al espejo lo que veo es la base por encima y ahora está totalmente movida o sea es que es muy raro no me había pasado nunca con ninguna base no me ha gustado nada vale que yo no soy muy fan de las bases mate pero fijaos que es que es la que he elegido para el día de la boda es decir es verdad que le voy a añadir un par de gotitas de aceite porque he visto que es lo que le falta a la base para mí un poli más de emulsión de un componente más emoliente y he comprobado que queda muy bonito y que me funciona bien en mi piel perfecto pero esta pensé que iba a tener ese aporte de agua para que la no sé creo que hay algo en la composición en los componentes que no cuadra porque o sea yo no entiendo vale o sea les puedo decir desde mi opinión desde mi pequeña teoría de podría ser esto pero no tengo ni idea realmente porque no entiendo de composición a ese nivel pero hay algo que no cuadra he estado mirando ahora a lo largo de la tarde a última hora he estado mirando un par de cosas un par de opiniones online y he visto un poco la misma sensación ¿no? de la gente que es eso que es como que la base no se asienta bien no termina de de fundirse con la piel de quedarse en un sitio o sea es como que se mueve como que no queda ¿cómo se dice esta palabra? es que estoy muy cansada o sea llevo todo el día haciendo recados y maletas y para arriba y para abajo integrar no se integra con la piel ni con el resto de productos no sé a ver no sé si lo veis por ahí ¿veis? no sé ¿veis cómo está la piel? es que no no me es muy raro no sé si en cámara se capta igual que en persona pero de verdad que es es una sensación muy rara la de esta base y no me ha gustado nada pero nada o sea es que para gustarme tanto la otra me resulta muy curioso que esta que sería como tiene ese punto de hidratación para la piel que le falta a la otra es mi punto de vista para ser perfecta hay algo que no funciona o sea no sé el qué pero hay algo que no funciona yo he visto que hay más personas que opinan lo mismo con diferentes tipos de piel o sea no con mi tipo de piel sino con otros tipos de piel están un poco en la misma onda de opinión es decir que no es algo muy desbaratado que diga es rarísimo mi piel no cuadra porque lo he visto con pieles secas con pieles grasas y con pieles de todo tipo entonces no lo entiendo la verdad pero bueno es lo que hay esto es lo que pasa a veces cuando pruebas un producto que hay productos que se gustan otros que no cuadran y otros que hay algo que no va bien como es el caso de hoy como os he dicho decirme si queréis que pruebe alguna de las bases que os he comentado porque es como la temporada de las bases y a ver las voy a probar todas pero decirme cuál os apetece más para que yo lo pruebe antes primero y yo me hago mis cábalas cuál es la que más os interesa de todas pues nada dicho esto hecho esto voy a desmaquillarme porque estoy deseando desmaquillarme y me voy a dar una ducha y me voy a meter en la cama porque estoy muertita pero bueno ha sido interesante ver qué tal qué tal ha cuadrado la cosa la verdad os mando un beso muy 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 grande os animo a que suscribáis al canal si todavía no estáis suscritos que le deis a la campanita para que os avise de todos los vídeos que son lunes y jueves a las 8 de la tarde oria peninsular española y nada más que os mando un besazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo ¿vale? ¡Chao! ¡Ay Dios mío! ¡Qué sueño! ¡Suscríbete al canal!